Música Hola a todos tiburoncines, bienvenidos nuevamente al canal Equipinop en un nuevo video y que chingon intro La verdad no me van a decir que no es un intro hermoso Que esta chingoncísimo Bueno me lo hice un suscriptor pero bueno chavos Vamos ya de lleno al gameplay Estamos aquí en un nuevo live 2.0 para el canal Este video que ya quería subir Vamos a jugar aquí con la KN44 Que es una arma bastante buena Que me esta gustando a mi mucho en esto de la beta Y pues bueno chavos, oye la beta El juego final, perdón, tenemos puntos dobles Este fin de semana chavos así que hay que aprovechar ya Estoy grabando ya el día sábado Sábado en la noche Pero bueno o sea Empezamos muriendo no importa chavos, hay que tratar de recuperarnos Porque O sea aquí es muy importante ganar más que nada Que matar porque aquí de nada te sirve Matar si no juegas en equipo Porque te baja mucho las estadísticas Bueno chavos vamos a meternos acá por este lado Y voy a ver si os puedo enseñar al... Perfecto Perfecto Va primero A ver Quiero sacarme algo bien en este live chavos 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 de ahí cabrón Ya no sé ni lo que estoy diciendo A ver vamos 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 Perfecto Llegamos dos Ahí nos vienen No A ver Normalmente los enemigos se ponen de este lado Ay wey Vamos perfecto Vamos para atrás Vamos para atrás Porque si nos quedamos para adelante Normalmente vienen todos para allá Ahí pues se pone muy muy cabrón esa zona A ver aquí Perfecto Muy bien Vamos perdiendo cabrón Como está eso Vamos perdiendo 10 a 14 Que fuera para que el equipo se pusiera tucha Pero bueno Ahora vamos a meternos por aquí Vamos 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 uno más Muy bien Sanginario perfecto Vamos a sacarnos el nuevo B Les aviso que no tengo racha chavos Acabo de empezar a jugar Este Tengo muy poco tiempo con el juego La verdad que así no lo he jugado Apenita soy nivel Soy como nivel 30 y algo Creo que 36 37 Más o menos no recuerdo bien chavos Pero Este El juego está bastante bien Las rachas se desbloquean Ya niveles muy altos Las rachas son muy buenas Perfecto Y Pues hay que enfocarse ahora chavos En subir de nivel Para poder tener las rachas mejores O las armas mejores Yo quiero la M8 Que es hasta el último nivel Pero es bastante buena esa arma O sea yo lo que he visto Bastante buena A mi me gustan mucho las rachas Esto no les recuerdan Que el Steel Bay era mi arma favorita En Alman Y como lo hacía desmadre Con esa arma O sea la verdad Como se me matan Con esa arma Vamos 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 perfecto A ver tengo las púas A ver que hay uno Que hay uno Vamos a entrar Y con las púas Ay cabrón me gerré Vamos 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 Ah perfecto No se movió No se movió Vaya pedazo Vaya bien Vaya bien Está bien esto Perfecto Vamos para acá Que nos falta nada Para el Talon Hasta acá A ver Se va a volver Nosotros vi Aquí tiene un puto radar Aquí viene uno Aquí viene uno Perfecto Me quedan 20 balas cabrón Así que tengo que redondearla muy bien Porque si me las quedas Tú voy a valer A ver a ver Por aquí hay alguien No se escucha nada No vamos vamos O sea Esta mira está muy fea Está muy Muy Cómoda cabrón Imagínate Para un arma Como esta Estar apuntando Con esto Está muy muy difícil A ver Deja de campear Deja de campear Cabrón O sea A mi no me gusta Que me campeen Imagínate A mi no me gusta Que mi equipo Esté campeando Vamos a meternos Por este lado A ver Por aquí Vamos a meternos Por acá ¿No sale? No nos sale Nos pueden alcanzar O sea Llegamos la ventaja Con tres puntitos Pero Eso no es nada O sea que Vamos No 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 Ay que raro Vamos 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 Perfecto Tengo el talon Tengo el talon Tengo el talon Me falta poquito Para el rap O yo para el rap Para los rap Perdón Siempre se me va a hacer Madre algo Perfecto Muy bien Tenemos Estamos a dos bajas Y una asistencia No nos vamos Perfecto No puto talon Me hubieras dejado La arma a mi Digo me hubiera dejado La baja a mi con el arma Y ya con el arma 100 puntos Ah No me cae Ah Tengo dos balas Güey A ver A ver Vamos para acá Bebe Por el talon Verga 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 Muy bien Muy bien Estamos A 90 puntitos De De los raps Una bajita Que hagamos más Tenemos los raps A ver A ver A ver A ver A ver Tengo miedo De entrar Para acá Por si Si me chinga Ya Ya va a explotar Mítalo Ya me estás Ya me estás Siendo esos ruidos De que Cuando va a explotar Ay no Vamos 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 Hijo de su puto Madre Desamonte cabrón Por acá No 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 Verga Güey No mames cabrón O sea Me quedé a nada De los raps Pero ha estado muy bien A verlos sacar Con este like Que puta mamada Vamos Perfecto O sea Que mamada Güey Neta Fíjate Me quedan A de los raps Hubiera estado Muy muy épico Si me los hayas sacado Solo aquí Por acá No está el enemigo Digo Porque hay que presionar Porque vamos perdiendo O vamos ganando Por Por dos puntos Pero o sea Dos puntos son Nada güey O sea Que ir ganando Es con unos 17 18 puntos Ahí es un poco De ventaja Porque las bajas Se hacen así Rápido Rápidamente O sea Si tu equipo Por decir Si un wey Se hace una Cuatro Hay cuatro Cuatro bajas De un puto jalón A ver que hay un pendejo Vamos Puta madre Perfecto O sea Las púas A mí me gusta mucho Usarlas Sirven como para Hacer pendejo al enemigo O para burlarte De él Vamos Perfecto Ahí Era el que trae La máquina De guerra Muy bien Mientras más puntos Medio es mucho mejor Para mí A ver Cabrón Verga 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 No me quiero morir Tan joven Cabrón No me quiero morir Tan joven Asomate Perra madre Cabrón Asoma el culo Asoma el culo Wey A ver Porque no lo va a asomar Vamos para acá A ver cabrón ¿Dónde estás? No sale Wey Ya se queda ahí adentro Fuera para que saliera aquí Y nos tiramos un enfrento A ver cabrón Porque así acaba la partida Quedan cinco bajas Para que uno sea ganador Y este caso sería Pues mi equipo Que lleva 71 bajas Perfecto Faltan cuatro Vamos, vamos Yo quiero esa última baja Vamos, yo quiero esa última baja Vamos, vamos, vamos 72 Hijo de puta Wey Vamos, vamos, vamos Perfecto 73 74 cabrón No puta Bueno chavos Pues ahí estuvo la partida No me pude sacar La última baja Pero pues Ahí estuvimos 18 a 2 Muy bien Para hacer una partida Estuvo muy bien Bueno chavos Cuando nos vemos Hasta la próxima Chao Chao No, no es cierto Broma chavos Para recordarles Que este es el segundo Capítulo de la serie De zombies En el canal De Astrid Este, ella lo subió hoy Este, si no les dejo el link Yo luego subí Este, voy a las 10 de la mañana No sé qué hora lo suba ella Pero cuando ella lo suba Yo que les voy a poner El link en la descripción Para que se pasen a verlo Bueno pues Déjenme ver Si recuerdo algunos saludos No, no recuerdo Algunos saludos Nos vemos hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.